Buenas tardes amigos, les habla Receta Cobra García, hoy estamos de paseo con Chloe y quiero mandar un saludo a todos mis amigos, otro saludazo a mi amiga Perla y a los demás amigos que me comentan en mis videos de YouTube y a los que también, a los que me dicen groserías también un saludo, hoy estamos de paseo en Waterfront, check it out. Follow me, si miren aquí, a ver ya miren, ando aquí con mi primo, el Félix, el Félix y el Joseph, aquí en el Waterfront de Tacoma, y aquí la Chloe, la Princesa, la nueva miembro de la familia amigos, hey carnalito, subele, quiero que disfruten este hermoso y bello paisaje, del mar de Waterfront, en Tacoma, Washington, aquí es para pescar, dale una vuelta al teléfono de ese para que miren mis amigos de YouTube, y a ver, mostre la camisa de mi primo, Josh, la camisa de mi primo que fue a Florida y la compró en Florida, nice, mira ese Garunfish, yeah, aquí es para pescar, amigos, ahora si ya he hecho aquí, cuíramo ya, ok amigos, espero les haya gustado este video, y se suscriban a mi canal de Z Tacora García, ya tengo 5500 y tantos subscribers, gracias a ustedes, y les mando saludos a Z Tacora García desde Tacoma, Washington, hasta la vista amigos.